La Feria de Torre de la Reina ha lucido todo su esplendor y ha tenido una amplia programación en la que el Área de Cultura del Ayuntamiento de Guillena ha tenido en cuenta todas las edades que han disfrutado de eventos, actividades y conciertos enfocados a los diferentes públicos. Además, los días previos a la feria, el Área de Deportes organizó un amplio cartel donde se han disfrutado torneos de fútbol 7, baloncesto, volei, atletismo y fútbol. Es una cosa buena y además dos pueblos cercanos prácticamente y al mismo tiempo es una realidad que ya desde muchos años tenía la Torre con el Argabeño, que siempre hemos tenido realidad cuando estábamos en la misma categoría, lo único que pasa es que ahora mismo estáis dos categorías por encima, pero la verdad que siempre gusta jugar con ustedes. Sí hombre, nosotros encantados de venir aquí a jugar trofeo este con el equipo de la Torre, que ya hemos venido todo el año pasado también y este año con mucho gusto de volver a repetir y además encantado, las veces que haga falta venir aquí. El pistoletazo de salida oficial de la Feria de Torre de la Reina fue el miércoles con la tradicional recepción en la caseta municipal donde hubo degustación gratuita de jamón y manzanilla. La velada fue acompañada del cante de Ana Mari Gil y el toque de guitarra de Pepe Correa. Esa misma noche las diferentes casetas del Real Torreño ofrecieron la cena de socios. Posteriormente un pasacalles dio paso al tradicional encendido del alumbrado y a los toros de fuego. Hoy yo con mucha ilusión la cojo, con mucha ilusión, porque yo soy mucho de San Isidro, de nuestro patrón y de nuestra feria. Muy bien, muy bien. Hay de todo, hay rato de nervios, rato de que se disfruta mucho y te gusta esto, entonces disfruta mucho. Y nada, pasarlo bien y a ver cómo estamos la semana. Muy grande, muy grande, muy grande. La feria de mi pueblo, lo más grande que tengo. Pues yo estupendamente, porque todos los años esto hace 58 años que fundé esta caseta con cinco amigos y hasta hoy pues aquí estamos. Y he estado por ahí algunos años en San Isidro a mi feria. La feria es un lugar de encuentro donde niños, jóvenes y mayores disfrutan con la amplia programación que ha dispuesto el ayuntamiento en el recinto, desde las atracciones a los diferentes conciertos, como el ofrecido por Siempre Así, Cano o la Noche Joven Rimenbo, todos en la caseta municipal. Además, se añade el atractivo de las tómbolas, puestos y atracciones. Por su parte, el público infantil ha disfrutado con un particular y divertido encierro de San Fermines o la fiesta de Castillos Hinchables. Pues jugar, también irme con ellos, montarme con ellos. Tenéis que venir todos a la feria de la torre. Pues mirad, yo me voy a la feria y me monto en los cacharritos y estoy ahí todo el día. Me pasó muy bien. Nos pasaba muy bien y estábamos el rato con nuestros amigos y estábamos en los grupitos y eso. Sí, seremos feliz por ella, que es nuestra amiga y como es la feria de su pueblo, seremos feliz. Pues tenemos ilusión en que llegue el día y disfruta con nuestros amigos y se está muy bien, la verdad. Hombre, es una cosa muy importante, ¿no?, para el pueblo, ¿no?, un festejo muy bonito, para el pueblo. Muy buena, muy buena, muy buena. De hecho, ya llevamos dos o tres días antes ahora de inaugurarse la feria y todo perfecto. La feria de Torre de la Reina se celebra en honor a San Isidro Labrador, patrón de la pedanía guillenera. Por este motivo sale en procesión a las calles, acompañado de todos los torreños y torreñas. Momentos emotivos y de fe que los fieles del Santo celebran unidos y con mucha devoción. Para mí, el día de la fiesta es el día que más me gusta, el día de San Isidro, el día que sale. Pues nosotros, la feria de nuestro pueblo, tenemos mucho aprecio porque estamos desde pequeños viviéndola y pues esperamos que llegue siempre con mucha ilusión. Pues es un día de mucha emoción porque es nuestro patrón y, sobre todo, la iglesia se prepara mucho y estamos súper emocionados porque los cánticos y todo eso son súper, para nosotros son muy emotivos. Sí, todos los que somos de aquí de la torre lo vivimos siempre con mucha pasión, tanto la feria como San Isidro, sobre todo el día del patrón y nada, es muy bonito, siempre. Con la vida, la vida, yo no me voy a ir a la playa haciendo las fiestas de mi pueblo, yo no me voy a ir porque, porque me siento torreño. Otro de los momentos especiales que se viven en la Feria de Torre de la Reina es el de la cena homenaje a las personas mayores. En esta ocasión, el multitudinario evento ha estado amenizado por Miguel Cerpa y la actuación estelar de Amigos de Gines, que interpretaron un extenso repertorio en el que repasaron sus 50 años en la música. Los torreños estamos deseando de que lleguen las fiestas nuestras para disfrutarlo a tope. Nos acordamos como es loico de las personas que se nos han ido, ¿no? Y esto es un día especial, la cena de los pensionistas, para recordar a los que nos se nos han ido, ¿no? Y desde aquí, de verdad, me siento emocionado. Yo de todo, del cante, de comer y todo. Y a gusto. Me gusta que hay mucha gente ahí y ha estado con el ambiente. A mí el aire son buenos, son gente buena, ya hace muchos años los conocemos y son estupendos. Yo, fabuloso, fabuloso. Yo, como soy nativo del pueblo, que vine aquí en el 54, el año de la neva, pues llevo aquí más de 60 años ya. Claro, y cada año lo veo más prospero, todos los años va a más, vamos. Una semana cargada de actividades deportivas, festivas, culturales y religiosas. Además, Torre de la Reina ha llenado su recinto ferial gracias al amplio programa dispuesto por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Guillena. La música de la Orquesta Elegidos, DJ Wino y Óscar Fuego se han unido a la diversión de la charanga Los Alterados, en un ambiente de convivencia y alegría que seguirá las próximas semanas con la celebración de la Romería de San Isidro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.